Han salido muchas más filtraciones de la colaboración con BTS en Free Fire Y en el video de hoy te voy a decir cuáles son Pero muchachos y muchachas, antes que nada, no se olviden de seguir la página Porque estamos a nada de llegar a los 10.000 seguidores Y pues obviamente no se olviden de seguirme y de darle me gusta a la página, loco, ¿ok? Para que estén pendientes a todos los videos Y muchachos, si estás viendo este video en YouTube, suscríbete a mi canal y deja tu like Ahora sí, empecemos con este video Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Bueno muchachos, ya estamos aquí en mi cuenta de Free Fire Y pues les voy a decir que la verdad las filtraciones que están ahorita van a ser muy épicas ¿Por qué? Porque les voy a decir la posible fecha de salida de la colaboración con BTS También les voy a decir cuáles son los íconos de los emotes que van a salir, ¿ok? Y también, algo muy importante, un posible concierto en Free Fire de BTS Así que muchachos, prepárense porque la verdad que las noticias Y todas las cosas que van a ver a continuación están bastante épicas Ahora sí, empecemos con las noticias Como primera noticia tenemos una nueva mascota para esta nueva actualización O para las próximas que vienen Que es de una salamandra O se llama el aspecto de mascota de salamandra, ¿ok? Aquí en pantalla les voy a estar dejándolo con lo que viene siendo el video Para que lo vayan viendo, loco, que está bastante chido, está bastante épico La verdad que es una mascota bastante linda, bastante kawaii Está bastante chula, la verdad que sí, no lo podemos negar Yo, a mí me gusta, loco, a mí me gusta Ya que me gustó mucho la colaboración con Ragnarok y el Porin Estuvo muy genial Esta salamandra me gusta bastante, loco Esperemos que las skins que salgan de esta, pues, de esta mascotica, loco Sean épicas, sean chidas Y ahora sí, muchachos Continuemos, loco Continuemos con la siguiente noticia Que vienen siendo dos nuevas armas en Free Fire Que es la G36 Y también lo que viene siendo la F2000, ¿ok? Todas son armas AR, ¿ok? Que obviamente vas a necesitar balas AR para poder utilizarlas Que están bastante chidas dentro del juego Pues cuando llegue la próxima actualización Vamos a hacerle como que una pequeña review Así que, loco, recuerden seguirme y activar las notificaciones Para que no se pierdan de ninguno de los próximos videos Y obviamente, pues, vamos a poder utilizarlas Y poder probarlas a ver qué tal, ¿ok? A ver si alguna entra en el meta actual Porque, loco, en el meta actual No se salen ninguna de las armas que están ahorita Así que vamos a ver si de que, obviamente, cambian un poquito, ¿ok? Ahora, muchachos Ahora sí, con las novedades bastante buenas Primero que nada Vamos a tener lo que viene siendo una nueva modificación En el campo de entrenamiento Y habrán Pues ustedes dirán Abrán, ¿pero qué pedo? ¿Cuál modificación? Pues el campo de entrenamiento va a estar totalmente igual Pero, en un ladito Va a aparecer lo que viene siendo para tomar una foto O un snack shot, ¿ok? Un botoncito para que tú le puedas tomar un capture ¿Cómo hacía, Abrán? Pues, ya van a ver lo que les voy a enseñar a continuación En el mismo modo de entrenamiento Va a haber como un portal Que te va a teletransportar A lo que viene siendo un escenario, ¿ok? O una parte donde hay unos reflectores Que lo que se puede ver aquí son reflectores, ¿ok? Y ustedes me dirán Pues, Abrán y porque se ve todo azul Muchachos, recuerden que es el servidor avanzado No se han cargado las texturas oficiales Porque no quieren revelar Perdón, que no sé hablar, loco, casi nada Así que, pues, lo único que podemos ver Es un escenario Como unas bocinas Y aquí, como podemos ver Son como unas bocinas Y, loco Yo, siéndoles muy sincero Creo que va a haber un concierto de BTS en Free Fire O creo que van a poner a los personajes A bailar A hacer unas cosas ahí Dentro del mismo campo de entrenamiento, loco Y van a colocar música de fondo, ¿ok? Esto no va a ser tan beneficioso Para los creadores de contenido ¿Por qué? Porque si uno entra ahí Estando en en vivo, en YouTube O en alguna plataforma que tenga copyright Para afuera, hermano Nos van a tumbar, loco Pero, pues, esto es bonito Para que las personas disfruten Entren, escuchen un poco de su música Si a ustedes no les gusta Pues, intenten de escucharlo, loco Ya, loco No se compliquen la vida, ¿ok? Porque la verdad que aquí estamos Es para disfrutar el juego Y no para hatearlo Como lo están haciendo, ¿ok? Pero, pues, si no les gusta Les acepto Pero, loco Intenten, intenten de escuchar una canción al menos Ahora Eh, ya haciendo esto Vamos a enseñarles El video promocional De lo que viene siendo Este, pues Esta, esta colaboración, ¿ok? Aunque ustedes dicen Abraham, pero no ha Pues no ha habido ningún video promocional Nada, bro ¿Qué pasó ahí? Muchachos, ¿cómo que no, hermano? ¿Cómo que no, locos? ¿Cómo que no, gente? ¿Cómo que no? Aquí en pantalla les va a aparecer Lo que viene siendo el video promocional De la nueva colaboración De Free Fire por BTS Pues ahí vemos a Maxim, loco Que se está como que Está sentado Está viendo como un video No sé cómo se llama esa canción Pero es bastante popular, loco Y, pues, aquí se cae el celular Lo va a recoger Él se teletransporta, muchachos Y ya, pues, ya se imaginarán, loco Ya se imaginarán, hermano Y, pues, aquí termina todo Pues con el Free Fire por BTS Y listo, loco Así que Este sería el post oficial O como una de las publicaciones De promoción Para, obviamente, promocionar Esta colaboración Y ahora les voy a enseñar Lo más épico Que es la posible fecha De salida De esta colaboración Como ya sabemos Estamos en marzo Y posiblemente Queden unos días Para que finalice marzo Y ahora Abraham, pero ¿Qué día va a ser Esa colaboración? Pues, muchachos Aquí lo tenemos Tenemos Un pequeño banner O un pequeño O una pequeña imagen Donde nos revela Gen FF 9 de abril ¿Ok? Ahora Y ustedes dirán Abraham, pero esto ¿Qué es, hermano? Pero, esto ¿Qué revela, muchachos? Posiblemente El próximo nuevo evento De Free Fire Sea para el 9 de abril ¿Ok? Y más probable Porque el icono Es morado Es estilo así Como musical Es como Muchachos Esto tiene que ser Obligatoriamente De la colaboración Con BTS Loco Así que El evento como tal Va a ser El día 9 de abril Después de abril Perdón Que no sé hablar, amigo Abraham habla bien, loco Pues sí, wey No mames Y posiblemente El evento llegue unos días antes Como recuerden Que todos los eventos De Free Fire Cuando finalice un día O cuando tienen un día En especial Obviamente Unos días antes sale Así que Podemos ver Posiblemente Este evento Dentro del juego Por ahí Como el 5 O el 4 De abril ¿Ok? Así que muchachos Espérenlo con muchas ansias Yo sé que muchas personas Que hatean, loco Están viendo Y están esperando Esta colaboración Como nunca, hermano La verdad Yo, muchachos Lo sé de todo corazón Muchas personas Que están hateando Mis videos Y que comentan De que De que no De que BTS es una caca Pimpam Y que lo otro Muchachos Yo sé que ustedes Lo están anhelando Y lo están esperando Más que nunca, loco Sé que no les gusta Pues este grupo Sé que ustedes Lo hatean muchísimo Pero, loco Intenten de respetar un poco Intenten de no decir Tantas cosas malas Sobre otros grupos Que no conocen Porque me imagino Que hatean Pero ni siquiera Conocen sus canciones Ni nada, loco Así que, muchachos La verdad Y pues Ya Hablando de esto Muchachos Creo que ya sería Toda la información Que les tengo Por el video de hoy Esperemos de que les guste Bastante Creo que no tengo Nada más Para enseñarles Y ya les enseñé La mascota Les enseñé Las nuevas armas Les enseñé Obviamente Este Lo que viene siendo Pues las cosas De BTS Y la última cosa Que les quería decir Pues como en todas Pues en todas Las actualizaciones Van a haber nerfeos Y van a haber Obviamente mejoras En personajes Así que Eso lo vamos a hacer En el video Cuando llegue la Pues la mega actualización Así que Por favor Esperen bastante eso Todavía no hay Ningún lobby personalizado No hay nada Todavía Estamos en El proceso Del servidor avanzado Han filtrado Bastantes cosas Pero no del todo Así que, loco Esperemos que uno De estos días Filtren muchas cosas Para traerles Un video bastante épico Estos videos Son un poquito Informativos Un poquito rapiditos Pero cuando salga Muchas más cosas Les voy a traer Muchas más cosas Así que, loco No olviden de seguirme Aquí en Facebook Para que obviamente No se pierdan De ninguno De los próximos videos Y también Dejen su épica Reacción Para ver si Que podamos llegar A unas mil reacciones Loco En este video Esperemos de que El primer día Llegue a mil reacciones Loco Y muchachos Obviamente Dejen su épico like Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Si están viendo este video Desde YouTube Y pues muchachos Recuerden que yo soy Adbram Y nos vemos en un próximo video De noticias Y novedades Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!